¿Qué es la convocatoria? En que contempla todos los aspectos de la salud de la mujer, pero como bien decía hace unos instantes en conversación con el doctor Barri, antes de que se ponga enferma. Ese será un tratamiento interesante para todos ustedes porque además estará defendido, representado, explicado con los mejores especialistas clínicos en cada una de las cuestiones que vamos a debatir y abordar en esta jornada. Antes de dar inicio a nuestros debates, que ya les adelanto, están totalmente abiertos a sus preguntas, dudas, todo aquello que nos quiera manifestar, que para eso se realiza este primer encuentro. Ruego en nombre de los organizadores al doctor Pedro Barri, director de Salud de la Mujer de Sheus, y a Laura Falcó Lara, la presidenta de Prisma Publicaciones, sean tan amables, de inaugurar el acto con unas palabras. Gracias. Doctor. Simplemente darles la bienvenida a nuestro hospital, al Instituto Universitario de Sheus. Nuestro hospital es un hospital que es universitario y por ese motivo se caracteriza no solo por su actividad asistencial importante en todos los ámbitos de la medicina, sino por su vocación docente, universitaria y por organizar actos como este de hoy, en el que lo que pretendemos es dar información, dar una divulgación de buen nivel que permita el objetivo que conjuntamente el Grupo Planeta y Prisma Publicaciones y Salud de la Mujer de Sheus tenemos, que es preservar la salud. Y la mejor manera de preservar la salud es dando información, dando información que permita, en este caso, a cada mujer saber qué cosas, qué controles tiene que hacer, qué cosas son normales y qué cosas no lo son, y cuando no lo son, pues qué alternativas tiene de tratamiento y dónde tiene que acudir para solucionarlo. Entonces, para la jornada de esta mañana se ha preparado un programa que es tremendamente atractivo, donde distintos especialistas de nuestro departamento les van a presentar, les van a introducir toda una serie de temas que conjuntamente con Prisma Publicaciones hemos considerado que eran de gran interés para la audiencia y para el público en general, y lo van a hacer no desde una perspectiva académica muy científica, sino desde un enfoque con un abordaje muy pragmático, para después de una breve introducción de los conceptos técnicos o científicos, pues dejar el tema abierto para un debate, para que haya un intercambio de un coloquio, un intercambio de información, que es de donde realmente se puede sacar un buen provecho. Simplemente agradecer en la persona de la señora Laura Falcolara, como presidenta de Prisma Publicaciones y a todo el Grupo Planeta, su interés por el ámbito de la salud, que esto es algo que es ya tradición en el Grupo Planeta, agradecerles que hayan seleccionado a Salud de la Mujer de Zeus para esta iniciativa conjunta, como la de hoy, que esperamos repetirla en el futuro, pues estoy seguro que será un éxito, agradecer a los esponsos que nos acompañan en el acto de hoy y que se sienten corresponsables de este proyecto de prevención de la salud de la mujer, y a Gloria Serra, que conducirá el acto durante esta mañana y que tiene la responsabilidad, y seguro que lo va a hacer muy bien, en hacer callar a los médicos cuando su mensaje sea excesivamente técnico y dirigir las preguntas para que se pueda sacar la máxima información de cada una de las presentaciones. Nada más y agradecerle a Laura su presencia aquí en esta inauguración y pedirle que abra e inaugure esta jornada de hoy. Gracias, Laura. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos hoy. Desde Prisma, desde el Grupo Planeta, la verdad es que siempre ha habido un interés por el tema de la salud, creemos desde Objetivo Bienestar, que actualmente la salud no debe tomarse como una amenaza, como se ha tomado quizás durante muchos años, sino como algo al revés, algo con lo que convivimos, algo con lo que hay que estar y con lo que hay que preocuparse, y con lo que además es natural, como comentábamos antes, convivir sin verlo como una amenaza, que antes quizás la gente estaba más acostumbrada a reaccionar frente a un problema que a convivir con lo que es la salud como algo normal. Desde Prisma queremos agradecer especialmente, y creemos que vale la pena hacer actos de este tipo, queríamos agradecer a Salud de Xeus, en especial a su director, a Pedro Barri, hacer posible esta interesante jornada. Creemos que es un evento donde hemos conseguido, o que Pedro personalmente ha conseguido aunar a los mejores expertos en salud ginecológica, los cuales son las últimas investigaciones en esta materia. Y también quiero, por supuesto, agradecer a todos los patrocinadores, a LAPCO, a ISDIN, a Laboratorios Leti y a Bogabú su apoyo. Sin ellos, evidentemente, tampoco hubiera sido posible llevar a cabo semejante acto. Esperamos, como decía Pedro, que esto sea una de las primeras ediciones de algo que se convierta ya en un clásico, y que además creemos que, bueno, que para las mujeres el percibir la salud no como algo que hay que reaccionar, sino como algo que hay que continuamente estar ahí es muy importante. Y nada, simplemente dar las gracias a todos, dar las gracias a Gloria por acompañarnos también hoy. Y nada, yo creo que lo importante es que empiecen a hablar los médicos, que es lo que la gente realmente quiere escuchar. Muchas gracias, Amos.